Amigo, entonces, como tú quieras, con tus palabras, ¿cómo es la experiencia de vivir en Cuba ahora mismo? Si quieres, empieza por tu nombre, a lo que te dedica, a la casa... Yo, Aleixi Brinca Ramírez, me llamo. Y tengo mi trabajo, trabajo en ferrocarril. ¿A qué te dedicas en el ferrocarril? En el tren de auxilio. ¿Qué hacen ahí? Eso se descarrila un tren, vamos y lo montamos otra vez en la vía. Cuando más sucede es cuando llueve mucho. Parece que es como rebala la línea. ¿Lueve mucho para esta zona? Sí, a veces. ¿Y cómo está la situación aquí de lo que es, por ejemplo, la carretera, la infraestructura, la misma infraestructura? La carretera está mala. ¿Está mala? Sí. La infraestructura ferroviaria. Cuéntame un poquito de la infraestructura ferroviaria. ¿Qué es lo que trabaja en eso? Bueno, como tú podrás saber, no hay combustible. Se trabaja poco. Para todo es un problema. No hay combustible, no hay nada. ¿Y eso está afectando la situación alimentaria? Claro que sí. ¿De qué formas? Si no hay petróleo, no hay corriente. Las turbinas que alimentan la tierra necesitan corriente. ¿Me entendiste? De esa forma. Los equipos para romper tierra, para hacer comida, no hay petróleo. ¿Qué hace la población? ¿Qué estrategias está aplicando la población para alimentarse? Bueno, cada cual que pueda sembrar, sembrar. Hay que esperar tres meses, pero hay esperanza. ¿Y usted siembra? No. Y yo no siembra porque no tengo donde sembrar. Si no sembrara. ¿La casita la construyó usted mismo? Yo y mi entenado. ¿Y sería tan amable demostrarnos, más o menos explicándonos qué cosa es qué? O sea, no sé, ir pasando, nosotros vamos a trabajar. Vamos. ¿Me va diciendo aquí? Bueno, aquí la cocina. ¿Echa por usted mismo? Sí. A lo que puedo hacer. Porque no soy albañil. Lo que puedo hacer. Y ya va acá el cuarto. El cuarto, el baño. ¿Todo hecho por ti mismo? Sí. ¿Qué tiempo hace que hiciste la casita? Sí, ya hace un tiempo. Lo que pasa es que las dificultades están malísimas. Todo está caro. Dependo de un sueldito. ¿Del Estado? Sí. Yo sí no tengo negocio. No, no, yo dependo de mi trabajo. ¿Y el patio este sueldo también? Sí. Allá atrás hay dos casitas que hay, son de allá atrás, pero el pasillo es de ellos. Pero esto para acá, esto es medio acá. ¿Y los animales son de la vecina? De la vecina de atrás. ¿Y dónde está? ¿Con qué los están alimentando? Bueno, con lo que aparezca sancocho, suero. ¿Suero? Sí. ¿El suero está perdido en dos lados? Aquí lo hay, porque hay una empresa allí que elabora la leche. No, 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 no. ¡No, no! No, no, no. Gracias.